Primero, han estado la oposición planteando este tema de la supremacía constitucional como si fuera algo novedoso o fuera algo malo. Todos los que estudiamos, aunque no hayamos estudiado derecho, sabemos que la Constitución es la ley máxima. Ayer me puse a googlear supremacía constitucional. Lo dice la propia Corte en un montón de documentos, porque el propio artículo 133 de la Constitución lo establece. Esta es la ley máxima, lo dice la Constitución. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución leyes y tratados a pesar de las disposiciones, en contrario, que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. O sea, parece como que es una ofensa, supremacía constitucional. ¿Cuál novedad hay en eso? ¿Sí es la ley máxima? Sí. ¿Es la Carta Magna? Sí. ¿Cómo se modifica la Carta Magna con el 135? Es republicano lo que estamos haciendo. Está dentro de la Constitución. Forma parte de nuestro Estado de Derecho.